Inmediato nuevamente a la carretera que de Olancho conduce o conecta a la capital de la República, Francisco Zúñiga, adelante. Gracias, Claudia. Y les muestro a esta hora del mediodía el seguimiento informativo de Noticieros hoy mismo. Y es exactamente la grúa de la Dirección de Vialidad y Transporte ya se ha ubicado en esta posición. Porque se va a hacer el procedimiento de maniobra para sacar esta unidad del transporte de la empresa Discovery. Se va a hacer esta maniobra para sacar ya el autobús o levantarlo. Porque a manera de duda, Claudia, televidentes de Noticieros hoy mismo, se ha dado una información que aparentemente habría un cuerpo. Aparentemente uno o dos cuerpos en la parte de abajo de esta unidad que habrían muerto por aplastamiento. Es por eso que la autoridad, la DPI, se ha ubicado en esta posición. Se está haciendo la maniobra para sacar el autobús porque la información que se maneja por parte de los entes que se encuentran acá. Y me refiero a los agentes de tránsito, la Policía Nacional, es que podrían haber dos cuerpos todavía. Pero esta información, esta información la confirmará la propia Policía Nacional o la confirmará la Cruz Roja Hondureña o los bomberos. Si hay o no hay dos cuerpos abajo del autobús que pudieron morir por aplastamiento. Si quiero indicar y mostramos, César, por favor, hacia la carretera de Olancho, se ha habilitado ya un carril. Se ha habilitado un carril y esto puntualmente, los carros que están desde aquí, Guaymaca, Talanga, hasta llegar a Olancho, se ha habilitado este carril. Y, mientras la grúa hace la maniobra de enganchamiento, van a enganchar el autobús para levantarlo. Una vez que se haga esta maniobra, se sale de la duda si hay o no hay algún cuerpo todavía en la parte de abajo de esta unidad. Esto fue una información preliminar, pero cuando los miembros del cuerpo de bomberos se fueron de la zona, se hablaba que había una o dos personas. ¿Qué va a suceder? Hasta que levanten el vehículo, el autobús, se va a saber. César, vamos por acá a buscar una autoridad que nos diga si hay o no hay cuerpos debajo de la unidad. ¿Por qué es lo que se estaba manejando? Hasta que no se levante el bus y hasta que no se vea exactamente, exactamente si hay o no hay cuerpos bajo el autobús, es donde se va a salir de la duda. Es por eso que la autoridad policial tomó la nota de habilitar este carril, pero mientras se hacen los trabajos para levantar el autobús. Se va a salir de la duda, como dice la autoridad policial, hasta el momento, antes de ir a Olancho rápidamente acá con el coronel Rodríguez Chinchía. Coronel, ¿se está haciendo esta labor para verificar si podría o no podría haber un cuerpo para salir de cualquier duda? Sí, los cuerpos de socorro están, en este caso, tomando las últimas medidas para descartar completamente que hay alguna situación ahí. ¿Por eso es que la grúa pesada va a levantar el autobús para verificar? Van a intentar moverlo, con todas las medidas de seguridad. Gracias. Es el labor de la Policía Nacional, están. Coronel Rodríguez Chinchía. Vamos hasta el vasto departamento de Olancho. Ahí está mi compañero Oscar Valdés. ¿Qué pasa en Olancho? ¿Hay familiares? ¿Qué pasa en la terminal de Discovery? Adelante, Oscar.